Quisiera dejar algo en claro, yo sé que para muchos la diferencia entre trailers, entre algunas son que algunas son más grandes, otras más pequeñas, puede cambiar la forma, puede cambiar algunas cosas, pero todas ellas tienen bastantes cosas en común, una de ellas y que es bastante en común es que la mayoría de trailers se levantan, a que me refiero, que están apoyadas en unos soportes, algunos son diferentes, algunos de concreto, algunos son pilares, algunos son de tres pies, otros de casi los de un piso de una casa, y así. Y abajo de ellas, por lo general, casi la mayoría, van la insolación, la electricidad, la plomería, van straps, van una pila de cosas, y el resto de todo eso es para reparar y remodelar, remodelar, aunque tenga su culpa. En el proceso de instalación de un mini split para un Porsche, encontramos un liqueo, a veces uno va encontrando cosas y defectos en el camino, por ejemplo, esta vez yo me metí abajo del trailer para instalar unos cables que van a ir conectados al panel principal para conectar el área acondicionado que va a ir al Porsche, y en eso encontré este liqueo. Aquí es cuando estoy grabando, cuando estoy tomando los cables y halándolos y poniéndolos en los straps para agarrarlos a las vigas y que no estén colgando, y que estén de una manera más perfecta, y que el trabajo se haga bien hecho, y no solo dejar tirados unos cables en el suelo, ni nada de eso. Estirarlos lo más posible para que quede lo más uniforme posible, y poder sacarlos hasta el otro lado de la casa donde se instaló la caja que va a dar corriente al mini split. Y en ese trayecto, pues como se pueden dar cuenta, hay piedras, las tuberías, un poco incómodos, y muy viejo todo, pero bueno, ya es lo que hay. Piedra. Terminamos. Hacer las trases. Tuberías, hay una tubería que me costó pasar trabajo porque está metida por el medio, y como pueden ver el espacio no es mucho. Toco pasar por abajo, de ahí arrastrarla. Pin. Con la noche son los mismos trabajos, pero en lugar de electricidad se pone la insolación. La insolación es esta vaina. Aquí está ahí, que está abajo del papel este. Acá no se cae, que se mueve a jugarlo. Aquí quítalo, y todo esto da un comenzón, y acá abajo, una comenzón, y aquí abajo te cae todo en la cara. Te cae todo por todos lados. Bueno, aquí ya estaba de regreso, ya había instalado el cable, ya le había puesto los strap, ya los había llevado hasta el otro lado de la casa, se había taladrado la pared previamente, se pasaron los cables, corté la longitud. De los cables para que llegaran exacto a la caja, y de ahí afuera se cortaron un poco más, si es que es necesario. Y listo. Ahora estamos de regreso, acabando ese proyecto de pasar el cable, y después de ahí tuve que arreglar el líquido, pero el líquido ya no lo puede grabar, porque nos tuvimos que apresurar y ya no me dio tiempo. Ahora estamos de regreso, ya no me dio tiempo. Ahora estamos de regreso, ya no me dio tiempo. Si ustedes se pudieron dar cuenta, ya se pasaron los cables para lo que va a ser el Porsche, que se va a poner un mini split. En el Porsche anteriormente, todo eso también se hacen adiciones, y en el Porsche no es adición, algunas sí se hacen adiciones, pero en vez de ver acá otros se remodelan. La modelación incluye como se llama todos los frames, y el diseño, de la parte de afuera y de la parte de adentro. Otra vez es simplemente Porsche con script, nosotros a veces los llamamos para darle un look, un look más diferente y más bonito, y se hace de diferentes formas. A nosotros nos gusta hacerlo con cemento, para que dure más. Tengo gripa, perdón. Que casi siempre es así, pero a que me refiero dentro. Que hay veces en que las trailers están forradas por afuera, por los lados, con concreto. Otra vez están forradas con siding, que es de plástico. Otra vez están forradas con una madera, con un diseño de madera. Y otra vez están forradas con otras cosas. Y entonces hay veces en las que si la forran todo por alrededor del concreto, te dejan una puerta. Todas tienen puerta, porque siempre tiene que haber una puerta. O se forra con siding, o se forra con concreto, o se forra con otra cosa. Ahora, recordarán que yo les dije que todas las trailers van levantadas. Eso también queda una razón para no explicarlo ahora. Y por qué todas son así. Pero entonces, ¿se acuerdan que todas están levantadas? Por eso es que se forran por dos lados. Y no todas se forran por los lados, porque algunas tienen como dos pies. Y ya las columnas son tan altas, que no es necesario forrarlas. Ya se construyen y son diferentes. Entonces, se hacen de diferente forma. Entonces, con todo eso, quiero decirle que las trailers que son pequeñas, las trailers que son pequeñas, y que están puestas en una plataforma más pequeña, que están encima de plataformas más pequeñas, siempre se forran por alrededor, y queda una abertura. La gente a veces abajo guarda cosas, a veces ahí mismo la usa como storage, o esa parte de abajo la usa para guardar cosas. Pero esa parte es la que se ve más afectada. Porque en algunos casos, ahí entra agua, se estanca agua, a veces los racones, a veces las iguanas, a veces los animales hacen de la suya. Y esa parte lo coman como anidamiento. Los ratones, como una pira de cosas. ¿Por qué? Porque esa parte es a veces la que más seca está, y a veces la que más mojada está en días de lluvia. Pero cuando está seco, cuando está lloviendo, si los ratones, los animales puedan ser de ese lugar un escondite, va a ser su lugar preferido. Entonces, siempre dentro te encuentras a veces, no siempre, pero a veces siempre va a haber un animal muerto, insolación que ya está caída, drenaje, tubería, y para andar ahí abajo, alrededor de todo eso, y dentro de todo eso, trabajando es bastante complicado. Y a veces no es lo complicado, porque uno sabe cómo trabajar, sino la incomodidad. Así que vamos a ver el video de las anclas, para evitar los que los volcanes se llevan a la casa, y una protección más para la casa, porque trailer también es una casa. Me hubiera gustado mostrarles parte del proceso, pero no pude, porque llegamos con bastante prisa, entonces tuvimos que empezar a trabajar, no quería sacar la cámara, porque no quería incomodar, entonces estaba lleno de hojas. Pero lo que vamos a poner son anclas, para los trailers, para poner un arcánico, así no se vaya. Que había antes, estaban estas, y de ahí con un cable. La agarras al, lo que es el soporte de la parte del suelo, y lo que soporta, está agarrada a toda la casa. Entonces ahora limpiamos todo lo que es, la grama y eso, lo que son hojas y eso, para poder trabajar, y aquí hay que hacer un hoyo, un hoyo donde se le va a meter esto. Este plástico, no sé cómo se llama el nombre. Aquí en esta parte donde ustedes ven esto, va un ancla, un ancla de metal, que va hasta el fondo, con chipijame, viene enterrada al suelo. Después el agujero donde va a ir esto, que va a estar del diámetro de esto, del ancho de esto, va arreglado de concreto. Y después la ancla que va aquí, que al final tiene una punta, donde va a agarrar un strap, el strap va a ir agarrado otra vez, al Taibin, como estaba este, pero este va a ser en el suelo, con concreto fundido. También se puede hacer en base a lo que ya estaba aquí, pero este ya estaba viejo, y yo lo quería quitar. Entonces ahora vamos a renovarlo, y para renovarlo vamos a ponerlo ahí. Podríamos hacer otro coco aquí, y hacer otro similar a este, pero es lo que hay, esto es lo que vamos a hacer ahora. Entonces aquí son una, dos, tres, cuatro, son cuatro por ahí para allá. Así que, a empezar a hacer huecos con el chip y jamas. Me hubiera gustado explicarles un poco más o menos esto, de cómo lo corté. Este lo corté bastante, pero hay otros que lo corté menos. Esto tienen que tener bastante cuidado, cortarlo con el drill. Si lo cortan mal, si el drill se les llega a atorar o algo, y no saben cortar con el drill, les puede explotar, y se puede partir en varios pedazos, si les puede hacer daño. Pero bueno, empezaré y pondré la cámara por ahí, para dar un pequeño time-lapse. Ya que esto es un time-lapse, no tiene sonido, porque va a cámara celebrada, y entonces no tiene sonido. Entonces les explicaré, parte del proceso en esta parte. Un nube en esta parte, por ejemplo, yo tengo que hacer un agujero. Lo mismo es que estoy afuera, en la parte de afuera, de la tralda, porque no estoy adentro. Por abajo, estoy afuera porque, en la pared, de la parte de ahí, estoy para afuera. Pero si me metiera abajo de la tralda, estoy adentro. Espero que me hayan entendido, y por esa parte, estoy afuera. Y entonces, como estoy afuera, tengo que hacer un hueco Jumba, y es bastante incómodo, porque no me puedo meter adentro, y entonces tengo que excavar, para hacer el hueco. El hueco, más o menos, tiene que tener al menos dos, dos pies, al menos tres pies. La idea de eso, es encontrar la tierra fija, o sea, la tierra que es dura, la tierra que, no es relleno, sino la tierra que, es coral, al menos en esa parte, porque, en algunas partes, y en la mayoría de ese decay largo, hay una tierra dura, que se llama coral, y créanme, que estaba, como se pueden dar cuenta, como les he dicho antes, todo tiene sus complicaciones, pero complicaciones, donde me refiero, que no es por complejo, porque no sepamos trabajar, sino por el complejo, de la incomodidad, al menos en ese momento, tenía que estar con una pala pequeña, de hecho, cuando se hacen todas las cosas, siempre tiene que ser algo pequeño, de hecho, casi nunca lo he hecho con algo grande, porque todo tiene que estar, cerca de la trailer, pegado a ella, entonces, o es dentro de la trailer, o cerca como estoy yo, y en esa trailer, no podían entrar nadie, entonces, los huecos hicieron con esa palita pequeña, por eso es que se tiene, si no, me acuerdo de ustedes, hubiera agotado, pero bueno, como se pueden dar cuenta, por eso es cavar, 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 encontrar piedra, bla, 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 chipijama, y este y lo otro, y aunque encuentres el coral, siempre tienes que darle, aunque sea unos dos pies, porque es lo esencial, después de eso, ya cuando tú encuentras, ya cuando cavaras eso, esa cantidad de tierra, y quitas todo eso, y quitas lo otro, se rellena con concreto, bueno, aquí ya quedó el hoyo, y esto es lo que voy a poner, y aquí va una pieza, creo que me agarraron, eso es lo que se va a hacer, y aquí va una pieza, creo que me agarraron, no se va a hacer la pasión, esta punta va aquí, con el chipijama, hace, hasta que entre, ¡Ay! ¡Cojones! ¡Se cae! ¡Ay! ¡Cojones! ¡Se cae! ¡Ping! 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 Después fundido con concreto Después los extraño Recuerda que ya les mostré el proceso de Cómo se iba a hacer escarbando Y cómo se iba a rellenar Bueno, ok Ahora les voy a mostrar el proceso de Cómo anclar la anca que les enseñé Al suelo Con esto se tiene que poner un chip hammer Créenme que a mano limpia Ni a Martillazos Ni a como ustedes se pueden imaginar Si no es con esa herramienta no entra Es tan duro Aquí ya me acerqué más a la parte de la ancla Que estaba más cerca de la cámara En ese momento ya estaba dispuesto a anclar la ancla Ok, con esto quiero explicarles algo Que ustedes tal vez se preguntaran ¿Y por qué tienen que escarbar al menos dos pies? O al menos para ustedes anclar la ancla Es sencillo La ancla tiene más de dos pies Tiene más de tres Pero la idea es que cuando tú vas a escarbar todo eso Que es que eso va rellenado de concreto Que le da un soporte extra a la ancla Independientemente de que la ancla Este en un lugar firme Que de hecho se escarba a dos pies Y cuando se escarba a dos pies Se encuentra el relleno Que por lógica En construcción Después ciertos lugares están rellenados Ciertos No, no, casi todos están Bla 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 Todo esto ahorita Entonces La idea Más que nada Es Rellenar ese lugar con concreto Y es que eso Le da un soporte extra Independientemente de que eso Este enterrado Para los pies Bajo tierra Y también Que este anclado firmemente Dependiendo del terreno En el que Uno Este construyendo Fíjese como es la cosa Que a veces ni el chipihame Puede entrar Esa ancla De tan duro que se puso Y a veces ni de tan duro que se puso Todavía falta meterle el concreto Entonces si la ancla Ya está bien anclada Y después le ponemos concreto Es algo extra No es que no sea extra Es extra Pero Tal vez no sea necesario Algunos dirán Pero se hace Porque trabajo bueno Es trabajo seguro Si Acabamos de instalar Esta parte Donde ya había visto Los agujeros Como ven Ya está adentro Como va a quedar Y aquí Como va a quedar los tramos Faltan los plates Y falta el concreto Ahora es que vamos a fundir Y por eso se fundir Tampoco lo voy a poder Se lo voy a poder mostrar Porque la cámara mía Ya no tiene mucha batería Y no sé Voy a aportar algún timelapse Aunque no sé Si con el terminal Lo voy a ver Lo otro es que también Tienen que tener Aparte de Chipehammer Con Con la punta Que les enseñé Que era nueva Tienen que también tener Si quieren El mismo Chipehammer Si que tienen dos Mejor Una punta de esta Porque por ejemplo Aquí es coral Y a la primera Si tú sientes Que está duro Duro Y con el Chipehammer No va entrando Olvídate eso Si con el Chipehammer Si tienes que no va entrando Agarra eso Barrena Toda la barrena Que esté por ahí Para allá adentro Y con todo y eso A veces se va a estancar Igual nos pasó Nosotros con esta Esta quedó un poco alta Pero por más que esto No lo pudimos bajar No baja No baja Le dimos Y le dimos Y no Así que Si no tienen también Esa herramienta Se la van a pelar El proceso de fundición No deja de ser El menos importante Porque si no Por gusto El tramo Que uno es caro Y el trabajo Que no pasa Para que el concreto Entra ahí Entonces Ahora estamos Rellenando Esos huecos Con concreto Es un soporte extra Y independientemente De eso Yo creo que usted Más o menos Se da la idea De lo que hicimos Pero saber Que tan seguro Está eso Es diferente La seguridad Que me da eso Es que Yo mismo Hice los huecos Esos huecos Le metí Por y para allá Que le metieron Una cantidad De concreto Y lo otro Es que Las anclas Por y para allá Tan claras Tan fuertemente Que ni el chip Hammer Los podía meter Y lo otro Es que le metimos Barra en Y con todo eso Todavía El suelo Estaba duro Donde ya estaba Lo que era El suelo natural Y eso estaba tan duro Y más aparte Los straps Que le vamos a poner Que son de metal Y que van bien agarrados Olvídate No hay quien saque De ahí De esa casa Pero bueno Next step Hacer un Hueco El tamaño de este A meterla Le falta un Tim, tim, tim Ay, cojones Casi me das en la cabeza Mira donde está la cosa Mira donde te toca ver eso Yo la sentí cerquita, cerquita Es una tierra que no puedo sacar Es una tierra que no puedo sacar Es una tierra que no puedo sacar Acá hay que ver que el chip llama se hunde Y se hunde fácil Es una tierra que no he sacado ¿Te gusta jugar con la tierra? No ¿No? No No Es una tierra que no hay en África Es una tierra Primero, voy a cortar el metal Taca, taca, taca Ven Ah ¿Ah?